Música Él puso las cartas sobre la mesa desde que la conocí Él puso las cartas sobre la mesa desde que la conocí Él puso las cartas sobre la mesa desde que la conocí En los años sueños sobre la mesa, aquí llama la nariz Y ahora en el futuro de un tiempo seguro, pero no van a creer Soy un joven que se cruzó a tu aire y no quiso entrar así Y al ver si asustada y tan enamorada, mejor que sigo para ti Porque sabía perfectamente que era que vivía Por eso se ganó con la vida, por eso no se quiso quedar Y al ver si asustada y tan enamorada, mejor que sigo para ti Porque sabía perfectamente que era que vivía Y si se quedaba otro día, que no miraba la noche jamás Porque ya sabía perfectamente que era que vivía Por eso se ganó con la vida, por eso no se quiso quedar Porque ya sabía perfectamente que era que vivía Si se quedaba otro día, que vivía la noche jamás ¡Y si se quedaba! ¡F 47 de la noche jamás! ¡Gracias!